El tour es una fiesta deportiva por donde pasa, y claro, la gastronomía está presente para deleitar a todos aquellos que llegan en cada etapa. Ostres, carnes, quesos, helados, bocadillos, son los platos más apetecidos de esta feria. Comida típica francesa de la región de Normandía. Este es chocolate, es una especie de beignet en francés, y es un clafoti con ceris, y aquí un cake y beignet con una manzana. Y claro, los aperitivos también hacen parte del menú. Es una maravilla, ¿sabes? La costumbre es que siempre cuando hay un evento, como el Tour de France, que ha salido hoy, en Limoges, la gente le gusta ir paseando en la calle, comer, a comer, disfrutar de la vida, ¿no? Es un lugar a donde llegan visitantes de todo el mundo. A donde llega el Tour de Francia siempre hay alegría, y por supuesto, la comida tiene que estar a la orden del día. Aquí, todo el que llega, se va feliz, pues además de ver el mejor ciclismo del mundo, come las delicias de la comida gala. Nosotros seguiremos pendientes de todo lo que sucede aquí en el Tour de Francia, y especialmente de nuestros escarabajos colombianos. Y les invitamos para que sigan pendiente de nuestra señal, porque el Tour de Francia 2016 se ve aquí por el Canal Caracol. Desde Clemont, en Francia, John Jairo Reyes, Noticias Caracol. Gracias. 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 Gracias.